Desde la Secretaría de Educación estamos felices de compartir buenas noticias con la comunidad educativa. Buscando mejorar la calidad educativa día a día, buscamos también mejorar el programa de alimentación escolar. Un programa que aporta nutrientes para los niños, aporta estilos de vida y que nos ayuda a que asistan y permanezcan en las instituciones educativas. Es así como hemos logrado mejorar los menús que entregamos día a día. Hemos incluido productos nuevos, 21 productos nuevos que van a poder disfrutar los niños desde la próxima semana. En este momento nos encontramos en el empalme entre los menús anteriores, las órdenes de compra que teníamos contratadas para finalizar el 2023 e iniciar el 2024 y estas nuevas órdenes de compra que tienen productos nuevos como sándwiches, los cuales hace tiempo no podíamos tener y ya van a poder volver a disfrutar nuestros niños. Rollos de pollo, almohábanas, productos más cercanos a nuestra comida. Estamos felices, queremos compartirlos con ustedes. De la misma forma hemos venido trabajando fuertemente y seguiremos trabajando fuertemente para disminuir los productos que entregamos en nuestra modalidad de refrigerios industrializados, que tengan menos sellos, ideal que no tengan sellos. En este momento todo el mercado está eliminando los sellos. Nosotros desde la Secretaría estamos trabajando con los proveedores que nos proveen para lograr reformulaciones, búsqueda en el mercado de productos que no tengan sellos e incremento de la comida caliente que no tiene sellos. Buenas noticias para una buena comunidad.